Hola y bienvenido a un nuevo video. Hoy les quiero hablar de este sitio web que se llama Sketch MetaDemo Lab. Primero hace tu dibujo. Luego vas a tomarle una foto. Y luego vas al sitio web Sketch MetaDemo Lab. Lo bueno de este sitio web que lo puedes hacer de es tu cel, tableta o PC. Una vez que esté en sitio web Sketch MetaDemo Lab, vas ir donde dice Upload. Ahí se va a cargar tu foto de tu dibujo. Una vez que tengas tu dibujo descargado en Sketch MetaDemo Lab, lo va a escanear. Le prestas un D y dice Next. Le va a dar los puntos de movimiento a tu dibujo. Es bueno tener las manos y piernas separadas para poder darle el movimiento necesario. Y una vez que acabes con esa parte, vas a poder darle varios de movimiento a tu dibujo. Vas a poder compartirlo con tus amigos y familia. Le va a encantar a tu hijo o hija. Si te gustó este video por favor dale un me encanta y suscríbete. Gracias.